un delincuente con toda la intención de robar, pero este sujeto no se queda ahí. La vio tan vulnerable que llegó a abusar sexualmente de ella. Vean ustedes cómo la abraza para ir con ella, para simular que de alguna manera era su pareja y no levantar ningún tipo de sospecha en el vecindario, pero ya la estaba toqueteando. Ahí, la rincona en una esquina para tocarla, para meter sus manos entre sus pechos porque ella había guardado su celular allí pensando que estaría más protegido, pero no. Este sujeto luego continúa con esta mujer y sigue abusando de ella. Este es el video al que nosotros hemos tenido acceso, que da cuenta de estos minutos de horror frente a la violencia sexual de este hombre con esta jovencita. La llevaba por todo este pasaje, ¿no? Sólido ahí, pero de pronto la rincona allí detrás de esa mototaxi, ¿no? Y luego, ¿qué cosa habrá pasado? Porque vean ustedes, el sujeto escapa ya cerrándose, subiéndose el pantalón. Es decir, le ha robado y ha abusado de ella. Así sean solo tocamientos. De verdad que es una situación sumamente terrible. Felizmente, había cámaras de seguridad que han captado el lecho, pero también han captado, de alguna manera, el rostro de este sujeto que esperemos sea identificado lo más pronto posible para que sea capturado. En la zona se encuentra nuestro compañero Aarón Rodríguez para que nos pueda contar exactamente en dónde ha pasado y si, por Dios, Aarón, ya hay una denuncia en alguna comisaría para que la policía se active y busque a este sujeto. Compañeras, así es. Los vecinos de la zona de Pamplona 1, específicamente de la calle Integración, donde ocurre el hecho, y esta cámara de seguridad que está atrás mío registra los momentos de terror que vive esta señorita, nos indican que, felizmente, la de Pincre y del distrito ya ha tomado cartas en el asunto y ha venido en las últimas horas a tomar la manifestación a esta jovencita que alquila un cuarto y que, por obvios motivos, tiene miedo de salir ante cámaras o siquiera declarar con su vecino. O sea, ella se encuentra muy avergonzada luego de que este sujeto la haga pasar la rincón en este pasaje, donde hay una reja, donde las cámaras también registran, porque hay que indicar que las cámaras de este lugar registran todo. Es una calle en la que se han instalado varias cámaras de seguridad y, sin embargo, a este sujeto, esta persona actúa como si no le importara nada, ¿no? O sea, es decir, hay una, dos, tres, solamente en estos pocos cien metros que hemos estado caminando que registran las imágenes y él camina con esta mujer, esta señorita, la abraza como si fuera su pareja, ¿no?, para disimular que no está ocurriendo nada, para que nadie sospeche, la hace caminar por aquí. Y es en estas escaleras, aprovechando que hay un punto ciego en la cámara, es donde él la, digamos, la arrincona y ocurre este hecho lamentable, muy lamentable. Se ve inmediatamente después que esta persona sale corriendo, arreglándose el pantalón, huye con dirección a la Panamericana Sur, porque estamos muy cerca a la vía de la Panamericana, atrás del puente de Atocongo. Y bueno, los vecinos que están aquí, con quienes hemos podido conversar previamente, nos cuentan que, a pesar de que se han instalado cámaras, que ayuda a disuadir bastante el tema de la delincuencia, de todas maneras hay personas como este que hemos visto en el video que no le interesa nada y que actúa con total impunidad. Buenos días, señora Yanet. Buenos días, sí, es así, como que, bueno, en realidad tenemos siempre el tema de que no solamente ha habido este, ¿cómo se llama?, este caso, sino también ha habido el tema del día del partido con Perú y Venezuela, también una vecina fue asaltada junto con su hija, a pesar de que estaba con su hija, que es menor de edad, fue asaltada con armas, ¿no? Y lamentablemente sí, tenemos el tema de inseguridad de manera perenne dentro de la zona. ¿Cómo va el caso de la señorita, que específicamente fue asaltada y ultrajada en este pasaje? ¿Ella ya declara ante la policía? ¿Tienen algún conocimiento de eso? Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Qué tal? Jaime Espinosa. Mira, sí, la señorita ha hecho la denuncia, efectivamente ha habido un caso bien grave acá, por causa de que a este sector justamente le falta iluminación, tenemos las cámaras de seguridad que hemos instalado acá en grupo con los vecinos, que lamentablemente también solamente están sirviendo para ver lo que está pasando, más no para prevenir. El tema es ahí con la municipalidad, necesitamos el apoyo del alcalde que nos ofreció utilizar la sala de monitoreo que pertenece a la municipalidad, que nos pertenece a nosotros, a los vecinos, y sin embargo no lo usa para nada, esa sala está prácticamente apagada, sin funcionar. Mientras que nosotros tenemos cámaras, ellos no tienen cámaras, imagínense. Es decir, los actos delictivos ocurren, se pueden ver a través de la gente de seguridad del distrito, pero no hay una acción posterior, es lo que nos está diciendo. Claro, nosotros, miren, los vecinos se vienen organizando, instalando sus propias cámaras de seguridad, tenemos cámaras instaladas, más de 500 cámaras ya casi a nivel distrito, y sin embargo nos falta el monitoreo, la prevención, una sala de monitoreo con un personal que de alguna manera nos sea útil para prevenir todo esto. Este caso de la señorita se tomó como 20 minutos desde que el individuo capturó a la chica. En 20 minutos ahora hubiera habido una reacción rápida si hubiera habido una sala de monitoreo que esté monitoreando toda esa actividad. Sin embargo, lamentablemente, el alcalde nos está engañando. Hasta ahora nos sigue diciendo que sí va a utilizar la sala, sí, y hasta ahora más de tres meses que nos sigue mintiendo. Bien, hay una gran cantidad de vecinos preocupados por la seguridad de su CAI. Aquí estamos entre las organizaciones El Progreso y Las Flores, aquí en San Juan de Miraflores, donde aparentemente uno se sentiría seguro por las cámaras de seguridad, pero nos indican que lo que falta es la presencia, el serenazgo de alguna autoridad que pueda hacer valer el sentido de seguridad en este lugar. Quería incidir en el tema de la señorita. ¿Se encuentra bien? ¿Tienen conocimiento y se encuentra bien? Bueno, la señorita, sí, bueno, el lamentable hecho que le ha sucedido, obviamente, no es algo ya más psicológico que otra cosa. Ella no quiere, obviamente, dar mucho tema del caso. Tampoco nosotros podemos ir hablando mucho de ello. Hay una denuncia ya que ella misma lo ha hecho, lo ha hecho formal. Lo está trabajando la de PINCRI y de San Juan de Miraflores. Esperemos que haya resultado, pese a que hay pruebas. Tenemos las pruebas con las grabaciones, tenemos al vehículo que ha utilizado este delincuente. Entonces, ya es un tema también acá de la policía, que actúe inmediatamente y haga su trabajo, como debe ser, ¿no? Muchas gracias. Señora, ¿cómo está? ¿Usted también, digamos, siente la inseguridad aquí en esta zona? ¿Fuera, por acá, como quien sea, para la Panamericana? ¿Fuera de la red de la urbanización? Sí, acá nos robó. Bastante robos hay acá. Bastante robos. Estamos inseguros. Estamos inseguros. No viene la policía, ni de la municipalidad, nada. No tenemos seguridad acá y tenemos que unirnos así, poner las cámaras, ¿no? Con una colaboración, cotas entre todos los pueblos de acá. Y entonces estamos en eso. Aparte de eso, también nosotros acá somos afectados por este de unicornos. No sé si usted cuando salga va a ver, todo el polvo se viene acá y nos afecta todo eso. Nuestros niños con asma, con alergia, entonces así vivimos acá, señora. Esta calle, de repente, puede ser uno de los motivos. Tiene un ingreso por ese lado, pero no tiene salida. La manera en que los vecinos pueden salir por acá es mediante escaleras, como la que está acá, ¿no? Hacia la zona, la parte de la Panamericana también se puede salir por aquí, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, de repente, el serenazo no ingresa hasta aquí, ¿no? No llega, normalmente ustedes lo ven ingresar a personal de seguridad ciudadana por esta calle, señora. Mira, hace años anteriores cuando se dio el tema de la inauguración del TOTUS, por un periodo de tiempo hubo el tema de que sí, había patrullaje tanto de la policía como del serenazo, que había, que siempre estaban por lo menos en la curva de unicornos. Tanto así que cuando yo fui, ¿cómo se llama? víctima, porque una moto me detuvo prácticamente, es posible para incluso un ultrajo, ¿no? Entonces, incluso apareció en ese momento la policía. Pero hace también ya bastante tiempo que no tenemos ni siquiera ningún patrullaje tanto de serenazo, porque venimos pagando nosotros nuestros derechos por serenazo, no hay patrullaje. Y con respecto a la policía, sí, algunas veces que los vemos pasar, pero solamente pasar, más no de repente hacer esa coordinación incluso con nosotros para de repente de alguna manera también nosotros poder ayudar en ello, ¿no? El pito que tienen ustedes, ¿no, caballero? ¿Puede hacerlo sonar? De esa manera ustedes se avisan con los demás vecinos cuando ocurre un hecho delictivo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tocan el pito aquí en la calle, señora? En este caso, los vecinos, bueno, nos salen inmediatamente para poder ayudar a los vecinos, ¿no? ¿Ustedes mismos? Nosotros mismos. Tenemos que actuar nosotros mismos, tanto como las cámaras que hemos podido poner bajo nuestros propios recursos, ¿no? Lo hemos obtenido nosotros mismos con varios trabajos que hemos realizado, pero sería muy importante que el alcalde dé prioridad a esta sala de monitoreo que está pidiendo de alguna manera, ¿por qué? Porque, como dijo el señor Jaime, si hubiera habido el tema de que hubieran monitoreado y hubieran podido observar, algo se hubiera podido hacer en el tanto, de repente, avisar a los vecinos y poder salir y ayudar y esta señorita no haya sido víctima, ¿no? Muchas gracias. Compañeros, bueno, les dejamos con estos letreros de las personas que están, digamos, cansados de lo que está ocurriendo, no solamente de este último hecho, sino de constantes robos que ocurren en esta calle alrededor de la inseguridad que pueden sentir y los constantes problemas que tienen por la falta de la presencia de la autoridad y repetimos, esta señorita ya ha hecho su denuncia, la policía está llevando el caso con la celeridad que debe ser, esperemos, sin embargo, ella ya está, si no debería ser tratada de manera psicológica, tenemos entendido esto, ella se ha acercado, han conversado con ella, si tiene ayuda por parte del ministerio la señorita, la señorita, la señorita, todavía se mantiene, digamos, oculta, vale decir, como cualquier mujer en ese aspecto, no quiere dar, ni comunicar nada, ella solamente ha abocado a hacer la denuncia policial, claro que acá los vecinos, es muy un hecho que también de alguna forma los están apoyando, ¿no? Bien, Aarón, pero este, como le digo, esto se podía haber, se podía haber logrado otra cosa, gracias. Bien, Aarón, felicitamos a estos vecinos que se han involucrado de alguna manera y le están prestando todo el apoyo a esta jovencita que ya puso la denuncia, esperemos que el Ministerio de la Mujer también la esté apoyando con el tema psicológico y que...